Posteriormente, sí soy un chef muy exigente y por eso llegamos a lograr bastantes alcances. Y hay uno de los mejores ejemplos de cómo darle disciplina a un personaje como al burro Van Rynck. Creo que mi sonrisa y mi risa dicen todo. Ese día me enteré que yo era el chef, uno de los 40 chefs. Tristemente, pues, de todas las celebridades y toda la gente que he tenido la oportunidad de cocinar, una de las más importantes y el que, con junto a mi mamá, me dieron la vida, nunca el cociné el papá. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas. Hoy estamos con un querido personaje mexicano. Bueno, su mamá es inglesa y él tiene mitad mexicano, mitad de inglés. Y bueno, él sabía que desde niño su pasión era la cocina. Él también llegó a cocinar trufas a los 7 años en los baños. Las llamadas trufas de los baños. Y bueno, es el chef de la realeza. Y ahora se encuentra en un proyecto bastante interesante en uno de los más esperados que se transmitirá por Estados Unidos en Univision y México. Y es Hotel VIP. Ya no me tardo más en presentar a Fernando Stobel. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte. Buenas tardes, Alonso. Me agarraste de sorpresa con lo de las trufas del baño. Bueno, bastantes experiencias que tienes, pero precisamente como lo decía al principio, ahora estás ante este nuevo reto en Hotel VIP que definitivamente tu labor va a ser bastante interesante, ¿no? Porque yo creo que ver a estos, ya nos había tocado en otras experiencias, en otros programas, ¿no? De tu colaboración con otros famosos, pero en esta ocasión va a ser en un hotel VIP. Cuéntame acerca de tu labor con ellos y qué tanto batallaste. Pues yo creo que en cualquier labor todos batallamos de una u otra forma. Entonces, el reto fue muy divertido. El reto fue muy, me llamó muchísimo la atención. Como ya me han visto anteriormente, sí soy un chef muy exigente y por eso llegamos a lograr bastantes alcances. Obviamente los protocolos que yo he tenido en el pasado y las personas a quien he tenido que cocinar, pues tiene que haber una logística perfecta y una disciplina, pues, incomparable, second to none. Creo que estamos hablando en Atlanta, ¿verdad? ¿Es correcto? Ajá. Entonces, puedo angliciar que me conviene más y me quedo más cómodo. Pero sí, creo que es muy conveniente el darle disciplina. Y uno de los mejores ejemplos es cómo darle disciplina a un personaje como al burro en ranking. Bueno, desde ahí yo creo que empieza el reto, ¿no? La verdad fue divertidísimo. El burro es un tipazo y la verdad cada uno de los que compitieron y cada uno de los que cruzaron esas cocinas, pues sí la pasaron con muchas exigencias. Hay una disciplina, al final de cuentas, todo lo que tocamos desde las semillas, tal, obviamente, hasta el plato. Esto es nuestra responsabilidad y pues lo ingerimos. Entonces, tenemos que encontrarle un respeto total desde un ingrediente que crece de la tierra a un ingrediente que obviamente se planea, crece, nace y obviamente lo tienen que matar para nosotros consumirlo. Entonces, ese respeto total que existe. Vivimos en un país, México, obviamente, sí hay pobreza y hay gente con muchísima necesidad. Entonces, todos esos aspectos del respeto al ingrediente para mí eran cruciales. Entonces, el que pudieran comer tanto staff como huésped, el que se respetara, el que se encontrara el respeto ante ambos partidos porque obviamente se dividen en dos equipos. Unos son huéspedes y los otros son supuestamente el castigo que vienen a trabajar como empleados en la cocina y también en el hotel en sí. Entonces, tenemos un gran equipo, tenemos a Gabriel que es el manager general, el general manager. Tenemos a Diego y Diego es el coach que obviamente día a día está apoyando psicológicamente a estas celebridades que están encerradas, no salen para nada y obviamente también es un reto mental para ellos. Entonces, los retos no nada más es en la cocina, sino también es cuestión de ejercicio, son ejercicios inteligentes, matemáticos y distintos para que obviamente cada uno se pueda retar hasta llegar a lo que alcanzamos al final. Oye, Fernando, tú eres, bueno, bien lo dices, buscas la perfección en la cocina, pero cuéntame acerca de quién te sorprendió más de todos los integrantes. Les digo, porque tenemos desde Gomita, Peewee, Tefi, o sea, tenemos a una variedad bastante interesante de participantes. Entonces, ¿hay alguno que te sorprendió por su capacidad para reaccionar al momento de las exigencias? Todos me sorprendieron muchísimo. Hay unos que vienen de, es como un paladar, realmente todos tienen un paladar distinto. A unos los está más salado, a otros los está más picoso. Todo tiene que ver mucho con la nostalgia, la psicología. Todos me sorprendieron. Hay uno que otro que yo prefiero decir, y prefiero que ustedes lo vean con excursa de que vengan a ver el programa. Yo creo que hay unos que avanzan de una forma fenomenal y llegan a unos alcances que hasta yo terminé muy sorprendido al final. Al principio sí era del que no se recogía en el cabello, llegaban sin uniforme y pues mi escuela ha sido siempre, yo he trabajado en restaurantes de tres, dos estrellas Michelin y aparte estuve en el ejército. Entonces, todo esto creo que ayuda al programa y ayuda mucho al foco, que es realmente llegar a tener un hotel de cinco estrellas. Y tenemos que reportar de regreso a Karina y a Roberto. Entonces, es muy interesante todo el programa. Y entonces, cuéntame un poco más acerca de tu participación dentro del programa. O sea, tú vas a tener a cargos a los empleados y los vas a tener que dirigir. Ellos van a preguntar los platillos a los que son los huéspedes. No nada más, ponemos a alguien a cargo en las cocinas, pero no nada más estamos, bueno, mi labor es que cocinen, sino que también vistan una mesa bien en el comedor, que todo se encuentre exactamente como lo habían encontrado el día anterior, que la cocina esté limpia. Entonces, hay labores desde que se limpia un baño hasta que se cocine, hasta que se limpie la cocina, hasta que se trapee, se mopee, los trastes estén perfectos, que se acomoden los refrigeradores de una forma correcta para que no haya un cross-contamination de ingredientes. Son retos muy, muy divertidos y los huéspedes son muy demandantes también. Entonces, hay ciertos huéspedes que son muy peculiares, que les gusta de comer, hay unos que están obviamente en modo de ejercicio, en modo de tratar de ser saludable, la mayoría es muy saludable. Entonces, todos esos aspectos hay que cubrir y pretender y pensar y sentir que estamos en un hotel de cinco estrellas. Entonces, tanto mi labor como la de Gabriel, como la de Diego, es supervisar que todos estos trabajos se lleven a cabo perfectamente bien. ¿Y hubo algún momento en el que tuviste que perdieran un poco el control al momento de que las exigencias de un chef profesional y decirles, oigan, tienen que presentar esto? ¿Perdieron el control? Creo que mi sonrisa y mi risa dice todo. Lo tienen que ver muchísimo. Muchísimo. Hay un poquito de todo en el programa. Tienen un poquito de risa, un poquito de lágrimas, un poquito de gritos, un poquito de peleas. Entonces, absolutamente todas las emociones que te puedas imaginar sucederán en esa cocina. No, bueno, es que me gustaría que me dijeran, no, hombre, me gustaría que me dijeran, no, tú me quieres adelantar. Pero bueno, tú ya... Yo creo que mi sonrisa lo dice mucho, pero también creo que la exigencia que yo tengo y que llevo, también, y la seriedad que llevo ante todo en la cocina es muy importante. Entonces, yo creo que cuando tenemos un personal que trabaja bien, siempre hay que ver, tiene que ver un panza, tiene que ver una alegría y una risa. Pero al mismo tiempo, al final de cuentas, tenemos huéspedes y hay que tratarlos bien. Y esos huéspedes, curiosamente, fueron o son, fueron empleados. Entonces, ellos saben lo que se sufre y el sacrificio que se pone en una cocina o en una labor. Y obviamente hay otros que tienen suerte que casi no pisan la cocina. Entonces, es un balance muy divertido y muy inteligente el proyecto. No, yo me imagino a Marta Figueroa, a Manola, que Manola pierde el control en Big Brother, perdió todo el control. Entonces, no quiero pensar cómo le fue a ella. Muy bien. Tienen que ver. Bueno, oye, Fernando, cuéntame acerca de, bueno, tú cuando le dijiste a tu papá que querías dedicarte a ser chef, él no estaba muy de acuerdo. Incluso cuando todos sabían que ya tú te estabas dedicando a ser chef y estudiando y todo eso, él fue uno de los últimos que se enteró. Lamentablemente, bueno, tu papá ya falleció, pero al final él ya lo intuía. Cuéntame cómo fue que le diste esa noticia. En el tercer año de mi carrera, en Inglaterra se cumplen tres años y si uno quiere especializarse es como una maestría realmente. Y del segundo al tercer año, todos los veranos son bastante largos en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Y mi verano fue, bueno, el verano del primer año fue bastante largo. Yo me fui a España de vacaciones con amigos, me quedé dos meses. Entonces, regresé, regresé a la escuela. Yo quedé el primero, segundo y tercer año como el chef del año de la escuela. Me metí a muchas competencias, etcétera, etcétera. Del segundo año al tercer año, llegaba mi verano y yo quería ir de regreso a Mallorca, que es donde normalmente vacaciono. Y yo le dije a mi familia, me voy a ir a Mallorca, me dijo, no, pues felicidades, ya terminaste el ciclo, no hay problema. Y mi papá seguía pensando que yo estaba estudiando mi maestría. Él pensaba que yo, bueno, estudié Relaciones Internacionales por dos años y en una oportunidad que yo tomé, mi papá llevaba un par de copas. Le dije, oye, ¿qué crees si acabé la escuela? Y siempre fui de muy buenas calificaciones, entonces calificaciones nunca me pidieron. Y yo me aproveché, le dije, me voy a Inglaterra, estoy de maestría. Entonces, en el segundo o tercer año, yo le comento a mi familia, a los maestros, ya me voy, ya terminé. Y me dijeron, tienes un trabajo antes de terminar la escuela, de verano. Y nos encantaría, pedimos a los 10 mejores cocineros de 7500 a que vayan a trabajar. Tienen que ser 40 cocineros, ya contrataron a 30, tienen que ser otros 10. Pero tienes que firmar un contrato de confidencialidad, donde no le puedes decir a nadie. Tomé el trabajo, no hago el cuento muy largo. En el tercer día piden traducir unos menús de francés, alemán, alemán e inglés. Yo levanté la mano, mi abuelita era austríaca, entonces hablo un poquito alemán y entiendo el alemán. Entiendo muy bien el francés, leo muy bien el francés. Entonces yo dije, bueno, yo soy mexicano, como cualquier mexicano, levanté la mano y yo dije, yo lo puedo hacer. Y empecé a traducir los menús y en el tercer menú me di cuenta que decía como título, su majestad reina Isabel II, duque de Edimburgo y otros 13 invitados. Ese día me enteré que yo era el chef, uno de los 40 chefs, para un jefe de estado del Medio Oriente. En la tercera semana se me ofreció a mí como ser el chef ejecutivo del sultán, de este jefe de estado del Medio Oriente. Y acepto el trabajo, su majestad viaja a Europa, como es obviamente un protocolo muy grande y viajaba a Europa bastante seguido, yo tenía que estar a cargo de las propiedades en Europa. Esto quiere decir Inglaterra, hay como ocho palacios, en Francia hay dos, en Alemania hay dos, y también incluía en África. Entonces en África tenemos Cairo y tenemos Shamosheik. Y yo estaba a cargo como chef europeo de todos ellos. Llegó el momento de que entró el tercer año, yo realmente, yo ya no necesitaba que mi papá me apoyara económicamente. Y pues le hablé por teléfono con toda la pena y le dije, oye, pa, pues tengo que confesarte algo. Obviamente en esos entonces no existía esta belleza que tenemos de vernos de esta forma. Y yo lo extraño muchísimo, pero le comenté a mi papá que fui chef ejecutivo privado para la reina de Inglaterra y le dio muchísimo gusto. Y hoy en día, tristemente, pues de todas las celebridades y toda la gente que he tenido la oportunidad de cocinar, una de las más importantes y el que conjunto a mi mamá me dieron la vida, nunca le cociné a mi papá. Entonces, de una historia tan bonita y tan real a, pues un poquito triste y sí es muy nostálgica, que, pues de una persona que ha sido tan importante en mi vida y que me haya dado la vida, no, nunca la haya cocinado. Entonces, sí me encantaría decirle a todos mis colegas, amigos, hermanos hispanos, soy el director de la Asociación Hispana Restauranteros en Estados Unidos y cualquier cocinero que tenga esa oportunidad de cocinarle a los más cercanos, a los más queridos, háganlo. No se tarda. Porque yo puedo platicar muchas horas, pero realmente esa es una de mis poquitas fallas que tengo. Porque después son cosas que ya no se pueden repetir, ¿no? Pero muy bien, Fernando. Bueno, ya tenemos que terminar la entrevista. La verdad es que podríamos durar horas con tus anécdotas y toda tu experiencia. Pero ya por último, invitar a la gente de Atlanta y de todo Estados Unidos, la gente hispana, que no se pierda Hotel VIP, el estreno por Univision y por México también. Bueno, en México es el día de mañana, es el 16 a las 8 de la noche en el Canal 5 y en Estados Unidos es en Univision, Canal Unimás. Y es el 21 de este mes también. Pero la hora, obviamente, diferencié en todas partes de Estados Unidos. Entonces, mejor eso se lo dejamos a la próxima entrevista. Ok, muy bien. Y que no se lo pierdan, ¿verdad? Sí, no, no se lo pierdan. Está divertidísimo. Y si quieren cualquier receta, pues me manden un mensajito ahí en Instagram. Y con muchísimo gusto estoy atento. Perfecto. Bueno, Fernando, un gustazo hablar contigo. Igualmente a los un fuerte abrazo y mucho gusto.